El equipo viene trabajando de una manera espectacular. Las órdenes del profe venimos de una pretemporada dura, intensa, preparándonos de la mejor manera, con humildad, con sacrificio, con mucho trabajo para empezar un nuevo torneo con pie derecho. Bueno, creo que sí, es un cuerpo técnico nuevo que implementa nuevos métodos, nos estamos acoplando a ello. Este equipo está lleno de alegría, de satisfacción por hacer lo que más nos gusta y esperamos darlo todo. Bueno, sabemos que tienen muchos jugadores nuevos, pero independiente de eso, nos concentramos en nosotros, en corregir nuestros errores, en cada día aplicarnos más y así poder sacar venta. ¡Suscríbete al canal!